¿Por qué, si ayer fui el hombre que me llené Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Para entender que me creí Escuchas, Supermezcas Extremas, volumen 4 Pero cuando doy eso estoy tranquilo Porque sé que a menos cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Desde que yo siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió de tarde El Mago Melódico DJ Emerson Si la ven por ahí Díganle por favor Que cada día muero un poco más Sin ella Que me falta la luz de su amor Su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir DJ Emerson y DJ Looney Díganle que estoy muriendo poco a poco Sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro Y no miro salir en su amor Díganle Díganle Que ya no puedo más No puedo más Con esta soledad Con esta soledad Con esta soledad Disco Móvil Super Extreme La consentida de El Salvador Con DJ Emerson Y DJ Looney ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras Cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Como te recuerdo amor Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Si está Música Super Mezcas Extremas Volumen 4 Algo diferente Tres Música Dueña de mi vida rosa Adiós Perdóname Adiós Música Hermosa Comprensión De mis sentidos De mis traumas Escondidos Adiós, reina mía, adiós Ya que en el mundo no pudo ser Entonces en el cielo será Que tú puedas amarme como yo A ti, hasta la eternidad Fui de esta injusta separación Culpable fui, tal vez un razón Pero Dios sabe que nadie logró Sacarte de mi corazón Adiós, querida esposa Abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir el frío sin ti Ver entre el miedo Del amanecer DJ Emerson y DJ Looney Tengo que haber algún lugar desofocado Algún espacio escondido en tu alma De lo que sobre después de que hayas dado Es suficiente para sostener mi amor Estoy dispuesto a encarcelar todo el pasado Y a sostener Que tú eres, yo te amo Claro, deja que viva De vez en cuando en tus anhelos Que sabiéndome tuyo Me sostengo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Es irreferible al sentir Que tú me has salvado Yo tengo sed Y me la tengo que saciar Oh hijo Tú eres el agua Que me gusta DJ Emerson El rago melódico Que yo pido Desvísteme Mira que cerca está mi piel sin ti Que se gusta mi corazón Ningún mi flor Me sabe a ti Resísteme Y el alma te da Que guardas por ahí Mojame y dame beber Estoy por esta sed A punto de morir Disco móvil Super Extreme La consentida De El Salvador Con DJ Emerson Y DJ Luli Deja que mis manos Tujen tu vestido Y si al desnudarte Te echas a temblar Tengo un solo beso Te quitaré el frío Con una caricia Te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo Se llene del mío Que haya descubierto La felicidad Te diré despacio y bajito Al oído Que voy a quererte Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Disco móvil Super Extreme La consentida De El Salvador El sentirme Juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora Que no te hará matar Si Dios lo permite En el cielo y en la tierra O allí en el infinito Nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos En la misma tumba En la misma tumba Y de ser posible En el mismo cajón Estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente En los que muertos Usar nuestro amor 77 33 60 41 O 77 59 61 21 Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible En el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Después de muertos Usar nuestro amor Escuchas Super Mezclas Extremas Volumen 4 Con DJ Emerson Y DJ Looney